Si vas a venir este verano a Europa, te traigo un montón de tips que te van a servir muchísimo para que ahorres unos buenos euros en el viaje. Si aún no me conoces, me presento. Yo soy Carla, me dedico a trabajar en internet mientras viajo. Llevo dos años haciéndolo ya. He estado viajando por Europa, diferentes países de Europa, Portugal, Croacia, España y ahora estoy aquí en Polonia. Dentro de este tiempo he tenido la oportunidad también de viajar a otros países y les puedo asegurar que he puesto en práctica todo esto que vamos a ver en este video para ahorrarme unos buenos euros en mis viajes. Por eso me ven ahí viajando, no es que soy millonaria, no es que tengo un sugar daddy, no tengo nada de eso, sino que gasto mi dinero de una manera inteligente, así que espero les pueda funcionar a ustedes también. El video lo voy a dividir en cinco partes. Vamos a hablar un poco sobre cómo ahorrar en transporte, cómo ahorrar en comidas, en alojamiento y finalmente en tours. Y antes de empezar te quiero invitar a suscribirte a mi canal si es algo que te interesa, si te interesan los viajes, si te interesa trabajar en línea mientras viajas o quizás viajar y tener la oportunidad de ganar dinero mientras viajas, pues sígueme porque hablo un montón sobre todo esto, desde cómo empezar en este mundo del nomadismo digital hasta cómo puedes viajar, cómo conocer otros países. Así que empecemos. De número uno vamos a hablar cómo moverte dentro de las ciudades, pero también cómo moverte hacia las ciudades. La primera aplicación o el primer tip que les doy es que utilicen Skyscanner siempre que quieran buscar vuelos. Esto es una recomendación que la verdad yo creería que era bastante conocida, sin embargo veo que muchos no la hacen. De hecho he escrito bastante en el blog, he hecho videos en mis redes sociales al respecto porque es una herramienta muy útil donde puedes colocar desde dónde quieres salir, pero puedes dejar la opción de a dónde quieres ir o qué fechas quieres viajar libres. Y esto lo que permite es que te arroje las alternativas más económicas para viajar en las fechas que tú quieres viajar. Ahora, para moverte entre ciudades de Europa. Si tienes intenciones de moverte, no sé, por ejemplo llegas a París y te quieres mover a Venecia o llegas a Viena y te quieres mover a Budapest, en mi opinión la opción más barata para moverte dentro de Europa es en autobús, principalmente en Flixbus, también hay FlixTrain, también están los trenes en España, si no me equivoco, que son Oigo, que son trenes de bajo costo que puedes viajar a varias partes del país. Yo principalmente prefiero estos autobuses ya que son mucho más baratos, o sea, estamos hablando de que puede partir entre los 5 o 6 euros por recorrido y está disponible en muchos lugares de Europa, o sea, puedes llegar prácticamente a cualquier ciudad de Europa a través de estos autobuses. Siempre me preguntan también que si la opción de trenes o la opción de aviones es más barata y efectivamente hay vuelos muy, muy baratos, sin embargo tienen que considerar al aeropuerto al que lleguen. Les digo por experiencia que cuando nos fuimos a Oslo yo estaba muy seducida por el vuelo de 15 euros que me acababa de comprar y no me di cuenta que llegábamos a un aeropuerto en el quinto carrizo y lo que pasó fue que cuando aterrizamos en Oslo me tocó pagar casi 60 euros de tren para llegar al centro de la ciudad porque estábamos a 45 minutos en tren desde Oslo, o sea, desde la capital. Entonces se podrán imaginar que al final no me salió tan barato. Sí, hay vuelos muy, muy baratos, pero siempre verifica a dónde vas a llegar exactamente porque pues al final te puede salir mucho más caro el transporte de ese aeropuerto al transporte de tu ciudad final. Ahora bien, una vez que ya estás dentro de la ciudad, quieres empezar a pasear, yo te recomiendo que utilices el transporte público. Y puede sonar muy básico, sin embargo pues veo muchas personas pagando taxis, veo muchas personas pagando Uber y no siempre es lo ideal. De hecho, incluso cuando aterrizas en los aeropuertos, casi todos los aeropuertos de Europa o de las principales ciudades de Europa están conectadas con trenes o con metro al centro de la ciudad. Entonces siempre opta por este tipo de alternativas. Igual hay opciones en autobús, hay opciones en transporte público, entonces siempre considera eso mucho antes de pagar un taxi o de pagar un Uber ya que te va a rondar alrededor de los 40, 50 euros por trayecto. Una gran alternativa para pues saber cómo vas a llegar a tu ciudad de destino o a tu hotel o tu hostal o lo que quieras llegar es utilizar Google Maps. Yo utilizo Google Maps para todo, es súper fácil, te dice los trenes, te dice las rutas, te dice toda la información que necesitas para moverte dentro de la ciudad e incluso te dice los horarios o cada cuánto tiempo pasan. Entonces sirve un montón para que puedas verificar este tipo de información. Y una vez que estás en la ciudad, te digo que igual te sigas moviendo en transporte público. Todas las capitales, me atrevo a decir, al menos las que yo he estado, el transporte público es impresionante. Además, las tarifas son bastante asequibles. Por ejemplo, casi todas tienen planes vacacionales o planes turísticos de 24, 48, 72 horas e incluso una semana dependiendo del tiempo que vayas a viajar. Entonces puedes comprar estas tarjetas y eso te va a dar transporte ilimitado por ese periodo. Otro dato también bien interesante es que cuando compras las tarjetas en las ciudades, por ejemplo, si vas en un plan muy, muy turístico, puedes comprar la tarjeta de la ciudad, por ejemplo, la Roma Card o la Viena Card, que lo que te va a dar es, además de entradas a los lugares más turísticos, digamos los museos, los palacios, etcétera, también te va a dar el transporte ilimitado. Entonces eso también es una gran opción para que te ahorres un dinerito en estos viajes. Y en temas de transporte, yo igual siempre recomiendo que utilicen aplicaciones como Rome to Rio u Omeo que te permiten comparar rutas y precios según lo que más te convenga. Por ejemplo, quieres, pones tu ciudad de inicial, luego pones tu ciudad de destino y él te va a comparar el mismo sistema, te va a comparar cuáles son las mejores rutas, cuáles son los precios y cuál es la disponibilidad en estos casos. Yo he usado esto, por ejemplo, cuando me quería ir a las islas en Croacia o si me quería ir de Split a Dubrovnik, podías ver cuál es la que te convenía más, si te convenía más autobús, tren, bla, bla, car, lo que sea. Así tú mismo vas a poder elegir la opción más barata o que más te convenga según tus necesidades. Ahora vámonos al punto número 2 que es pasear o conocer por la ciudad. Yo siempre digo que de entrada ya se ha vuelto prácticamente una rutina, una religión, es hacer free tours. Los free tours son una gran alternativa para conocer las ciudades. Se los digo yo que yo he pagado diferentes tipos de tours y en mi opinión los de mejor información y los más interesantes siempre han sido los gratuitos. Y yo creo que al final como se mueven bajo un modelo de propinas, pues ellos están trabajando y esforzándose por ganarse ese dinero y suele ser que te dan mucha más información. Los guías también suelen ser mucho más jóvenes, entonces te dan un montón de información interesante para conocer, bares, restaurantes, lugares que hacer con una opinión mucho más local. Entonces en mi experiencia siempre han sido mucho, mucho mejores, así que los recomiendo. Y en términos de pago, yo siempre recomiendo que pagues entre 7 y 15 euros dependiendo también del destino al que vayas. No va a ser la misma propina, por ejemplo, en Estocolmo, que una propina en Bulgaria, ya que son economías bastante diferentes. Sin embargo, pues casi siempre se mueve en ese rango. Si quieres reservar tours, también te recomiendo que lo hagas con antelación. Si eres una persona que de verdad quieres hacer demasiado, demasiado turismo, te recomiendo tomes las tarjetas de las ciudades. Estas tarjetas están diseñadas para incluirte los paseos dentro de cada capital, pero también te dan descuentos en otras cosas. Por ejemplo, te incluye todas las entradas de Roma, pero también te da descuentos en ciertos restaurantes de Roma. Entonces es una gran alternativa si de verdad vas en plan turista, turista completamente. Y si quieres hacer escapadas, también puedes utilizar plataformas como Civitatis, que tienen tours muy buenos en español. Yo he tomado varios, de hecho, cuando me fui a Rumanía, tomé uno hacia Transilvania y que fue justamente con esta plataforma y me encantó, fue súper rápido. Y aunque yo no soy tan turística, pues de vez en cuando es chévere que te lleven, que te suban, que te bajen y que todo lo hagan por ti. Entonces, si vas en un plan quizás un poco más de relajación o quieres hacer un poco más de cositas, puedes utilizar este tipo de plataformas. Lo que sí te digo es que tanto para tours gratuitos como para tours de pagos, reserves con tiempo porque en temporada alta se llenan muchísimo y se acaba el cupo y te quedas sin nada que hacer. Así que reserva yo te diría que en al menos un mes de antelación o un par de semanas. Punto número 3. Comidas. Aquí les voy a decir, yo creo que hubo un tip muy general y es que nunca, nunca, nunca coman en los restaurantes frente a los lugares más turísticos. Por ejemplo, frente al Coliseo hay cientos de restaurantes que tú los puedes ver y se ven bonitos y todo. Sin embargo, son súper caros y casi siempre la calidad de la comida no es tan buena. Entonces, sí, vas a tener una buena vista, pero lo que tú quieres es comer. Entonces, te recomiendo que camines un poquito más allá de estos lugares turísticos y mejor comas en un lugar más local, en lugares más sabrosos. Utilice aplicaciones como Google Maps incluso para ver qué restaurantes tienes cerca y cuáles son las reseñas. Esta es una cosa que les digo yo, me ha servido un montón. De hecho, hace poco hice un video de cómo pasear por Roma por menos de 20 euros y todo lo que encontré, pues lo encontré o caminando o revisando en Google Maps. Ya que entre más alejado estés de los lugares más turísticos, pues más locales van a ser los precios que pagues. También puedes utilizar plataformas como The Fork, en donde puedes reservar mesas en restaurantes, pero además puedes encontrar un descuento. De Fork específicamente yo he hecho ya varios videos de esta plataforma en mi Instagram y en mis shorts y me han servido un montón ya que los he usado en Lisboa, las he usado en Roma, en Viena también. Y lo que haces es reservar una mesa a través de esta aplicación, pero muchos restaurantes ponen descuentos, pero ponen descuentos exclusivos para las personas que reserven a través de esta aplicación. Entonces, cuando tú llegas al restaurante, vas a comer, vas a disfrutar de tu comida, pero cuando te llegue la cuenta, vas a ver que vas a pagar bastante menos que todas las personas que están ahí. Y una cosa también positiva de esto es que el descuento se hace automático, entonces no tienes que preguntar nada, no tienes que hacer ninguna aclaración, sino que ellos saben perfectamente que si reservaste a través de esa aplicación, se te tiene que respetar el descuento. Así que si te da pena pedir descuentos, no te preocupes que eso no va a ser necesario. También hay otro tipo de aplicaciones como Too Good To Go, que son plataformas en las que las empresas o los restaurantes venden la comida que no se vendió durante el día. Por ejemplo, Starbucks, si tiene algunas donas, si tiene algunos sándwiches, al final del día venden esta comida a un precio mucho más barato, ya que no la quieren botar, sino prefieren venderla. Entonces puedes llegar a encontrar platos completos, comidas completas, sándwiches, props, lo que tú quieras, a precios mucho más bajos que en la tienda normal. Otro tip también es que dependiendo de la parte de Europa, si vas a las grandes ciudades, la mayoría de las grandes ciudades, o por no decir todas, tienen agua potable. El agua de la llave es potable. Entonces no gastes en agua embotellada. Lleva tu botella de agua reusable y llénala en diferentes lugares. También muchas ciudades tienen bebederos públicos, tienen bebederos gratuitos a los que puedes llegar, llenar tu botella y listo. No gastes en agua embotellada. Primero porque es caro y segundo porque si vas a países como Alemania, Suecia, vas a tener que pagar adicional el precio de la botella o el precio del plástico que estás usando. Entonces te recomiendo que te evites por completo ese gasto y también pues no es necesario más plástico, diría yo. Y de último punto, de punto número 4, vamos a hablar de alojamiento. Yo casi siempre utilizo Booking como la primera plataforma que uso para comparar precios, ya que en Booking puedes encontrar hoteles, pero también rentas vacacionales o apartamentos completos. Dependiendo del tiempo que vayas a viajar o del tiempo que te vayas a quedar en cada destino, yo te recomiendo que si te quedas menos de 3 o 4 días te quedes en un hotel, ya que es mucho más cómodo, no tienes que cocinar, bla, bla, bla. Pero si te quedas más de 4 días te recomiendo que te quedes en un Airbnb. Esto lo que te va a permitir es ahorrar en comida, te va a permitir ahorrar incluso en gastos como lavandería, luz, agua, etc. Ya que los apartamentos o los alquileres vacacionales suelen estar adaptados a estadías más largas. En este caso yo no suelo recomendar Airbnb para estadías cortas, ya que la tarifa de limpieza suele ser bastante cara o dependiendo del tiempo que te quedes, pues siempre es mejor que esa tarifa de limpieza se divida entre el número de días. Entonces eso es lo que yo he experimentado, eso es lo que yo te recomiendo, porque por ejemplo en junio hice un viaje de un mes y cuando me quedaba en Airbnb era perfecto, porque me podía cocinar, me podía pasear y podía también lavar mi ropa. Entonces si eres como yo, team maleta de mano, pues probablemente vas a tener que usar lavanderías y eso te va a ahorrar un montón de dinero. Y si no tienes problema de compartir habitación con otras personas, te puedes quedar en hostales. La cultura de los hostales o del mochileo aquí en Europa es bastante grande, entonces hay muchísimas opciones y van a precios súper bajos. O sea, te puedes quedar desde 10 euros la noche por una cama. Entonces eso también es una gran opción. Yo cuando quiero buscar este tipo de alternativas utilizo Hostel World. Les voy a dejar toda la información aquí abajo, no se preocupen, pero casi siempre utilizo esta para comparar, ya que ahí están casi todos los hostales. Y si de plano no tienes nada, 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 nada de presupuesto, hay dos alternativas que a mí me encantan. La primera es Workpackers, que es una plataforma en donde puedes hacer intercambios de trabajo por alojamiento y comidas. Es decir, usualmente puedes trabajar en un hostal o puedes trabajar en una granja o diferentes cosas, dependiendo de la ciudad a la que vayas. Dedicas, no sé, unas 3, 4 horas de tu día a ayudar con la limpieza, ayudar en la recepción, la cocina, etcétera. Y te puedes quedar sin pagar nada adicional o incluso te regalan las comidas. Entonces es una gran alternativa, sobre todo para viajeros más jóvenes, más extrovertidos, que quieran conocer gente. Puede ser una gran opción. Y la segunda opción es mi favorita, la amo, la adoro y es Trusted House Eaters, que es una plataforma en donde puedes cuidar a perritos o a gatitos con intercambio de alojamiento. Es decir, te puedes quedar en una casa sin pagar absolutamente nada por el simple hecho de estar cuidando un perrito. Esa es una plataforma que a mí me encanta y he visto que aquí en Europa hay muchísimas, muchísimos seedings o siempre están buscando personas que vayan a cuidar a estas mascotas. Así que puede ser una gran opción. De igual manera, si quieren más opciones, se las voy a dejar aquí abajo. Tengo una página entera en mi blog con recursos para viajar mucho más barato. También les voy a dejar una entrada sobre cómo buscar vuelos baratos, ya que también tiene su lógica, tiene su magia detrás. Creo que es una gran opción. Yo soy de las personas que dicen que no es necesario ser millonario para viajar. No es necesario tener un sugar daddy para viajar. Puedes viajar con todos los presupuestos, solo que creo que hay que ser inteligente en ver en qué destinamos cada eurito. Igual cuéntame aquí abajo en los comentarios qué alternativas tienes tú para ahorrar, qué alternativas te han servido, qué me recomiendas, qué no recomiendas. Así que cuéntame tus experiencias. Seguramente hay algo que todavía no sé. He probado muchas cosas, pero definitivamente no he probado todo. Así que déjame aquí abajo lo que te ha servido a ti. Y si quieres saber más sobre cómo trabajar por internet mientras viajas, o cómo viajar por el mundo, o simplemente te gusta viajar y no quieres hacerlo tú, sino quieres ver a otros haciéndolo, te invito a seguirme ya que estoy todo el tiempo subiendo videos, subiendo vlogs de mis viajes y llevándolos conmigo. Así que sin nada más que agregar, los dejo y nos vemos en un próximo video.